Este video llega gracias a unos buenos ciudadanos ¿Qué hay Facebook, Tuner y Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? Antes de empezar este hermoso video les quiero contar que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram Sí, vayan a mi Instagram para que se ganen cosas gratis ¿A quién no le gustan las cosas gratis? ¡Anda! Pero bueno, ¿qué carajo está pasando en las noticias últimamente? Antes solían ser puras muertes, accidentes y asesinatos Pero esta semana hemos visto noticias inéditas Y no sé cómo serán las noticias en tu país Pero en el mío las noticias son así Este marciano era el protagonista de una de las tantas fiestas clandestinas Que a diario la policía interviene en San Juan del Urigancho En pleno pico de la segunda ola por el COVID-19 ¡Bienvenido, me traen mis polvitos! Al igual que este disfrazado de alien fosforescente Otras 30 personas habían sido intervenidas en el bar discoteca Manhattan Un antro que no era más que un prostíbulo Que funcionaba tras la fachada de un taller automotriz Al igual que este alienígena Los asistentes a esta fiesta COVID-19 Así como las cajas de cerveza Fueron llevados a la comisaría de Santa Elizabeth en esta coaster ¿Qué tal Marcianito? ¡What the fucking fuck! Alguien llama al Área 51 para que se lo lleven Ya corrompieron al pobre alienígena en un prostíbulo Esta tiene que ser la mejor noticia del año Todavía dice ¡He venido, me traen mis polvitos! Y tú sabes que el presentador ha ido antes ¿Qué tal Marcianito? Sí, se le nota en la cara Debe ser un buen prostíbulo Porque llegan clientes de otro planeta Y NASA está perdiendo el tiempo buscándolos en el espacio ¡Están en un prostíbulo de Lima! Pero fuera de bromas Lo mejor del reportaje Es que lo narran con una convicción En verdad creen que es un alienígena Al igual que este alienígena Los asistentes a esta fiesta COVID-19 Así como las cajas de cerveza Fueron llevados a la comisaría de Santa Elizabeth ¿A dónde han llegado las noticias Para que se transformen en comedia? Y tú creerás que esta noticia No se puede superar Pero te equivocas Ellos están bailando y la obra no se trabaja Está ahí paralizada Perjudicando a nosotros Que los clientes no pueden pasar La gente de Escarruz no viene El llamado baile del ingeniero Provocó la indignación de los vecinos De las urbanizaciones Los jardines y San Silvestre Solo saben que los obreros Que deberían acelerar los trabajos Son mucho más rápidos Para bailar No sé ¿The fuck? Maldito ingeniero bailarín ¿Ya ves lo que ocasionas? ¿Cómo no van a terminar la obra Por grabar TikTok? Y esa canción ya me tiene harto Sí, estas son las noticias en mi país Y por un lado está bien Está bien que los noticieros Nos hagan reír de vez en cuando Porque generalmente son puras muertes Violaciones, accidentes Y eso satura Pero saben que todo esto tiene una razón Las noticias no son así porque sí Son un claro reflejo de la política ¿Y cómo es la política en tu país? Bueno, en mi país es así Sí, lo sé Soy una pésima persona Pero ¿Cómo te vas a tomar en serio Los políticos cuando hacen este tipo de cosas? Y tú también te reíste Así que no me juzguen Chicos, vamos a ver videos sorprendentes Que están causando sensación Por toda el internet Y tienen finales inesperados Vamos a ver si los puedes adivinar ¿The fuck? Ese giro no me lo esperaba Está muy bien realizado Pensé que iba a ser algo más estúpido Pero terminó siendo una película de sci-fi Eso es la magia de la edición Pero veamos algo más improvisado Como a tu padre Sí, a este que está comiendo su sushi ¿Ves? Te dije que no lo ibas a adivinar ¡Alguien quítale el gato de la cabeza! Eso sí que me impresionó Pensé que iba a ser un video común y corriente Pero terminó siendo un epic fail Bueno, por lo menos a mí me sorprendió Y seguro a ti no Porque has visto varias cosas en el internet Seguramente eres como este bebé Sí, confirmo A ese bebé no le impresiona nada Está con su cara de What the fuck, bitch? Bueno, por lo menos agradece que el internet Trata de sorprenderte todos los días Con tu vida aburrida Que sí, tu vida es aburrida No te engañes Bueno chicos, es hora de tu sección favorita ¿Qué mierda está pasando en TikTok? Bueno, en TikTok hay un video Que está dando las rondas toda la semana Y es sobre este grupo de personas Que rechazan cualquier cosa que ven ¿Y qué crees? Los malos padres van a usar este video Para traumar a sus hijos Muchachos, ya compré la cerveza Lo único problema es que No estoy acá llevar a Dylan ¡Ah! ¡Esto es de mi mamá! ¡Ah! ¿Qué tal esto? Sí voy a poder ir Pero tengo que llevar a Rodolfito ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinga a su madre! Oigan, sí voy a ir a la fiesta Pero me voy a llevar a Braulio ¡Ah! No quieren No quieren Voy a ir a la fiesta ¡Ah! ¡Ah! Chiquillos, sí voy Pero voy con la Flo Que no puedo salir sola ¡Ah! 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 Hola, chicos Sí voy a ir a la fiesta Solo que voy a llevar a María Belén ¡Ah! Como quiera voy a ir Mañana me va a acompañar la Sofi ¡Ah! Yo creo que no me quieren Sí voy a ir Pero me voy a llevar a mi papá ¡Ah! ¿Por qué no quieren que a María encuentre toda su chingada? Hola, chiquillos Voy a tener que ir con mi hija a la fiesta ¡Ah! 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 Sabes que esos niños Van a tener traumas psicológicos Yo creo que no me quieren Pero en verdad Los mejores son los que se molestan E insultan ¡Ah! 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 No tiene sentido Así que a los padres Que ven este programa Por favor Dejen de traumar a sus hijos Parecen cosas divertidas Y cosas banales Pero miren la cara De estos niños No saben el daño Que le están causando Con estos Tik Toks De mierda Y sabes que No es una La pregunta de la semana Que la puedes contestar Debajo En los comentarios De este video Y chicos Me ayudan bastante Si le pueden meter Un bitch slap A ese botón De me gusta Estamos en una guerra Contra el algoritmo Y suscríbete al canal Prende la campanita Ya sabes Todo lo que hacer Así que diganme Malditos degenerados ¿Contra qué te quieres vacunar? Muchísimas gracias a ustedes De What The Flag Show Como siempre Yo soy Moc Hay más videos acá Si te gustaron Comparte los videos Por favor Y dale un me gusta Es lo que más me ayuda Si te suscribes al canal Ya es todo Pero nos vemos Esta semana En What The Flag Show De vuelta Si no lo sabes Ahora Lo sabes